La restricción calórica severa tiene graves efectos físicos. Hoy descubriremos qué ocurre cuando una persona deja de alimentarse. En esencia, nuestro cuerpo comienza a consumirse a sí mismo. El metabolismo se vuelve lento, gasta menos calorías en las funciones corporales normales, luego consume las reservas de grasa y más tarde destruye los músculos. La restricción alimentaria provoca osteoporosis debido a la insuficiencia de calcio, lo cual nos hace más vulnerables a sufrir una fractura. La deshidratación crónica y los bajos niveles de potasio pueden ocasionar la formación de piedras en los riñones, llamados cálculos renales. La ausencia de vitamina C puede generar escorbuto, una enfermedad caracterizada por sangrado en encías, articulaciones y uñas. La falta de alimento puede conducirnos a diferentes enfermedades gastrointestinales, como lo es la gastritis. El estómago produce ácido clorhídrico para disolver los alimentos, pero como no tiene que disolver, lentamente va consumiendo nuestro cuerpo. De igual manera, la falta de nutrientes haría que nuestra piel y cabello se volvieran secos y quebradizos. En cuanto a nuestro sistema inmunológico, este no podrá producir la cantidad de defensas necesarias para protegernos de las enfermedades. Es decir, cualquier amenaza, incluso una gripe leve, podría llevarnos al borde de la muerte. La falta de alimento también conlleva consecuencias psicológicas como la depresión, ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, problemas de concentración y dificultad para conciliar el sueño. Cuando nuestro cuerpo no obtiene el combustible que necesita para funcionar correctamente, no tenemos energía suficiente para seguir viviendo.